Estoy haciendo un tratamiento de toxina botulínica, ya he hecho la marcación, como veis ahora mismo estoy tratando el corrugador, que es la zona que nuestra paciente tiene menos marcada, curiosamente es una de las zonas que más se marca, pero ella no la tiene muy marcada. Ahora nos vamos al frontal, que también es una zona donde le ha ido muy bien las anteriores sesiones, y ella nota que no se le ha vuelto a poner tan mal después del tratamiento. La zona de patas de gallo es la zona que a ella más le molesta, porque si os dais cuenta, le baja mucho la arruguita, 1, 2, 3, 4, hacia esta parte inferior del ojo. Entonces como veis me meto mucho en esta zona. Esto no lo puedo hacer en todas las pacientes, porque si es una paciente más mayor en la que hay flacidez, no me puedo meter en esa zona porque le provoca más flacidez. Pero ella, como es una paciente bastante joven y tiene una piel de buena calidad, puede hacer eso y meterme un poquito más ahí en patas de gallo.